El señor alcalde llegó a este sitio y como usted ha terminado de decir, todos los barrios que son considerados afectados van a tener la atención respectiva. Bienvenido a los micrófonos de Sáheta T. Bueno, la verdad es que estamos levantando la información. Este barrio no estaba considerado, identificado, pero ya van a hacer el levantamiento. Estamos aquí con el cuerpo de bomberos. Ya viene una brigada técnica que va a hacer el levantamiento de la información. No me voy a ir de aquí hasta que llegue la brigada y comiencen ellos a ver cuáles son las personas damnificadas para que llegue la ayuda. Nos hemos adentrado a la parte interna y realmente da pena, ¿no? Todas las casas están agregadas de agua y se llevan algunos días. ¿Qué podemos decirle? Esta es la irresponsabilidad de las administraciones de haberle dado a estas personas la ubicación y no haber hecho los rellenos. Eso es lo que están pasando realmente hoy. Las personas que... Esta es la politiquería, era la forma de hacer votos. Y miren, les causaron un problema. Su esfuerzo, todo lo que han construido durante años, simplemente lo pierden en la primera yuda. Bien. Ahora ya se habilitó. Les está permitiendo que se habilite completamente la vía. Sí, se habilite la vía. Vamos a ver si con los moradores también de este sector. Ya está acá también el señor gobernador. A ver si aprovechamos la oportunidad de conversar con él. El señor gobernador también está acompañándonos por acá en diálogo oficialmente con los moradores de Piaguapí. Y me alegra que hayan tomado esta medida porque era una única manera de ser escuchado. Lo hubiese tomado yo la misma. Lo más importante es que van a ser atendidos de manera inmediata. Miren la escuela en Posada del Agua. No tenemos cómo traer a nuestros hijos a la escuela. ¿Dónde está Miguel? Miren la escuela, vengan a caminar. Quisiéramos que usted mismo pase a caminar con nosotros. ¿Cómo están nuestros barrios? ¿Cómo vivimos? Y eso es que ha secado. Y eso es que ha secado. Pero aún así hay gente que está estancada. Meses les dura el agua. Gobernador, meses dura el agua estancada en estos sectores de acá. Y nadie nos ha ayudado. Es lo que necesitamos nosotros poder de manera inmediata, a través de las bombas de succión de bomberos, poder realizar y sacar todo el agua. Miren, pues ahora que estamos en la oportunidad de aquí. El relleno del relleno. Eso es justamente lo que es. Esa es la verdadera de la antigua. Esa es una caminaria del sector de nosotros ya, compañeritos, porque el sector de allá es otra. Y allá no tenemos tampoco el barrio y allá ayuda. Entonces quiero que ustedes, ahorita los periodistas, también se activan las vías de salud. No ha venido nunca malaria en todo este año, no han venido a obligarnos. No ha venido, ni siquiera se ha presentado malaria. Por eso estamos aquí. Vuelvo e insisto. No estamos buscando, por su manera, buscar protagonismo. Si quieres, vamos y caminemos hacia la escuela. Maño, no sé cómo estamos con bombas de succión. No. Otra cosa, señor gobernador. Lo que se pide urgentemente para solución inmediata es un relleno. Se necesita rellenar más que todo. Señor alcalde, porque él tiene la competencia del territorio para rellenar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Darle apoyo al municipio con todo el aparataje de las diferentes instituciones. Mies, vivienda, salud, educación, todo lo que compete. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Sé que el municipio, como recién se posesionó la nueva autoridad, tiene recién 18 días posesionados. A veces ciertos procedimientos les cuesta entenderlo de manera rápida, pero por sobre todas las cosas vemos que existe una voluntad para rápidamente poder compartir y cruzar información con nosotros para poderlo atender. En este momento es importante que una vez que levanten la información, ahí se levanta la información y nos entregan a nosotros. Ese es el tránsito. Eso es lo que está indicando el señor gobernador, el señor alcalde, poniéndose de acuerdo con los moradores del sector de Pianguapí y La Vargas Torre, que son afectados también producto del invierno. A buena hora, ¿no? Hemos llegado nosotros hasta acá, vieron la información que se generó y oficialmente ya están por acá para poder atender, ¿no? Es la información que tenemos, queridos televidentes, cerramos ahí, don Luis, para irnos a otro sector, donde también se está generando la información. Cámara Luis Almachis, órgano llano. ¡Gracias!